Buenos días, mi nombre es Jenny Botero, hago parte del grupo de investigación en hormonas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy presentaré los resultados del proyecto de investigación titulado evaluación de la actividad biológica de péptidos con potencial anticancerígeno derivados de lactoferricina, enmarcado en la convocatoria 850 de MinCiencias. El uso de péptidos para el tratamiento del cáncer es un campo promisorio por las ventajas que estos presentan sobre tratamientos convencionales. Su mecanismo de acción está asociado con procesos de muerte celular programada, por lo que dentro de este proyecto se valoran los cambios de expresión de genes relacionados con el proceso de apoptosis mediante QPCR en la línea celular de cáncer de seno MCF7. Los resultados obtenidos indican que el tratamiento con los péptidos provoca una regulación a la alta de genes apoptóticos como Caspasa 8, Caspasa 9 y Puma. Adicionalmente se realizó la divulgación de información relacionada con el proyecto en estudiantes de grado 11 mediante un conversatorio y la entrega de folletos informativos con relación al cáncer de mama. Estas actividades permitieron que los estudiantes conocieran sobre la biología de este tipo de cáncer, los métodos de prevención y los tratamientos actuales, incluyendo los estudios realizados con péptidos anticancerígenos. Muchas gracias por su atención.